Hermanos, quiero invitarles a activarles su Biblia a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo Nueva lectura del 1, versículo 1 al 7, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 7, Pablo apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza a Timoteo, verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor, y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedaste en Egeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y presten atención a fábulas y generosías interminables que acarrean disputas, más bien que la dedicación de Dios que es con fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este matamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe en la vida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a Habana para el día, queriéndose doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman los cristianos. Dice la palabra de Dios, que antes de venir a Cristo, estábamos en un mundo de nieblas y de mentiras, y ahora que estamos en Cristo, hemos sido trasladados de esas nieblas a la luz admirable de Jesucristo. Ahora nosotros, en esa condición en la que estábamos antes de conocer a Cristo, ahora estamos en la verdad, estamos en la luz. Muchos de los que están aquí, quizás vienen de algún contexto donde por mucho tiempo permanecieron en la mentira, en el engaño, creyendo cosas falsas, suponiendo que quizás en lo que ustedes creían, eso los iba a hacer aceptos delante de Dios, aunque estaban en la verdad, y que eso les iba a ayudar para ustedes encontrar la salvación en Cristo. Algunos vienen por un contexto de una enseñanza falsa, ¿verdad? Donde por mucho tiempo confiaron quizás en los siglos pensando que esto los iba a ayudar delante de Dios y los iba a conducir al cielo. Otros estaban en otro tipo de enseñanzas raras, extrañas. Me he topado muchos cristianos que se encontraban en la metafísica, en la astrología, con tanta clase de cosas, hermanos, de enseñanzas, muy raras, diabólicas, pero cuando ustedes conocieron de Cristo, el Señor, ahora han sido trasladados, como dice el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, que hemos sido trasladados pues de esas tinieblas, esa mentira, de ese engaño, de esa oscuridad, ahora hemos sido trasladados pues, repito, a la verdad y a la luz. Ahora tenemos la verdad, ahora conocemos, entendemos, somos iluminados con el Espíritu Santo para conocer la verdad, pero fui a comentarle algo. El maligno, al ver lo que ha pasado con nosotros, él no se queda con las manos cruzadas. Satanás, trata con todos los medios posibles, nuevamente engañarnos, seducirnos y llevarnos al error. Satanás, trata de sembrar la mentira, el engaño, en el campo de la verdad, a través de falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, para que nosotros otra vez seamos arrastrados hacia el error. Esto, ¿cómo lo hace Satanás? Pues ya le dije que él envía a falsos maestros para estar sembrando el error, la mentira, en el campo de la verdad, en la iglesia, porque el propósito del maligno es nuevamente engañarnos, seducirnos. No se queda con las manos cruzadas a ver que ya perdí esa batalla con ellos y ya con esa guerra luna, no saldrás, continúa una guerra contra la verdad que lo hace a través de lo que le acabo de mencionar. Cristo, Cristo dijo que nosotros debíamos de tener cuidado porque iba a venir o se iban a presentar falsos profetas para llevar al pueblo, para llevar a los discípulos, a arrastrarlos hacia el error. En Mateo 7, versículo 15, Cristo hablando a sus discípulos en este sermón muy conocido que se llama el sermón del monte, Él les dice a sus discípulos, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de omejas, pero por dentro son locos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Cristo está hablando acerca de los falsos profetas en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque Satanás envía falsos profetas, falsos maestros dentro de la iglesia para tratar de extraviarnos y llevarnos nuevamente a la mentira. Un profeta, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un falso profeta? Bueno, en el sentido general de la palabra, un profeta es alguien que comunica el mensaje de Dios, es un profeta. ¿Alguien que anuncia el mensaje de Dios para el pueblo? ¿Qué es un medio para que Dios comunique su mensaje a su pueblo? Es un profeta. Pero la era un profeta era de que podía predecir el futuro y hacer ciertas predicciones de los acontecimientos que van a acontecer en el futuro. Pero en el sentido más amplio, la palabra, un profeta es alguien que viene y comunica el mensaje de Dios. Bueno, se iban a presentar a ese Cristo, se van a presentar falsos profetas, aquellos que dicen que van a comunicar el mensaje de Dios, que van a comunicar las verdades, las enseñanzas, lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Entonces, estos falsificadores se iban a presentar como profetas de parte del Señor, pretendiendo comunicar sus verdades, pero en verdad, lo único que van a hacer es extraviar al pueblo de la verdad. Y estamos en esa época donde tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que nosotros escuchamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que creemos, porque este es un asunto serio, donde muchos pueden ser engañados, muchas iglesias han sido conducidas hacia el error, empezaron bien con el mensaje del Evangelio, con la palabra, y después se extraviaron y se fueron por muchas cosas ajenas a lo que la palabra de Dios enseña. El tema que les quiero compartir hoy es precisamente instrucción contra la falsa enseñanza o la falsa doctrina. Y va a estar basado especialmente en el versículo 3 al versículo 7 de esta carta de Pablo a Timoteo. La iglesia en Efesó, si se vio usted aquí dice en el versículo 3, como te robé que te quedaste en Efesó, cuando fui a Macedonia, la iglesia en Efesó estaba pasando, como le dije anteriormente, con muchos problemas en esta congregación. En esta congregación se estaban dando bastantes problemas, a lo que se aprecia en el contexto cuando usted empieza a leer toda la carta, se va a dar cuenta de todos los problemas que estaban sucediendo en esta iglesia de los Efesó, lo cual estaba quebrantando a esta congregación. Pablo, como apóstol de Jesucristo, él llevaba una gran responsabilidad por todas las iglesias. En una de sus cartas en Corintios, en la segunda carta, capítulo 11, versículo 28, una vez que Pablo estaba hablando acerca de los problemas que le acontecieron por anunciar el Evangelio, que fue golpeado, fue maltratado, carcelado, con desmenos, con peligros, enferminos, naufragios, el altar mal, todas las cosas que le acontecian al apóstol Pablo. Pablo, Pablo, y después escribe, dice, y aún todo aquello que se agorpa sobre mí, la preocupación por todas las iglesias de Cristo. Pablo, Pablo, igual que los otros apóstoles, llevaba esa preocupación por la iglesia. Ellos eran responsables a esa condición que el Señor les había encargado de velar por las iglesias que él había ganado con su propia sangre. Entonces, Pablo, al darse cuenta de lo que estaba aconteciendo en esta congregación, pues no se iba a quedar de Pablo con las manos cruzadas, tenía que actuar, tenía que ponerse en acción, y lo iba a hacer a través de este tributero, un comisionado de Pablo para que fuera, o se quedara más bien en este lugar para anhelar esos problemas que estaba sucediendo dentro de esta congregación. Bueno, en la época de la iglesia, en la época de la iglesia del primer siglo, la iglesia pasaba por múltiples problemas. Eso es lo que vemos a través de las cartas, a través del libro de los hechos, y a través también de libros exoríficos, la iglesia atravesaba por muchos problemas graves, serios, y la falsa enseñanza era un problema grave en esa congregación. Empezó en un lugar bien importante para el apóstol Pablo. Pablo, aquí en este lugar, en un ministerio muy extenso, dice que en el libro de los hechos que estuvo dos años, tres meses en esta ciudad. Dos años, tres meses en esta ciudad. En el libro de los hechos 19, versículo 8 al 10, encontramos esto que les menciono. Empezó, fue el lugar de cooperación, donde el apóstol Pablo, allí, propagó el mensaje del Evangelio a toda Asia Menor. A ese lugar que actualmente es Turquía, este Pablo, allí, puso como una base de operación para anunciar, para divulgar el Evangelio para toda aquella zona. ¿Por qué hermanos Pablo utilizó este lugar? Porque en este lugar venía mucha gente por varias razones, tanto económicas, políticas y religiosas. Entonces era un lugar bien estratégico en el cual Pablo anunciaba el Evangelio a un grupo de personas que no eran, quizás, originarios de este lugar en que, una vez que escuchaba el mensaje, esas personas lo iban a llevar a sus diferentes lugares de origen, o lugar donde vivían. Y así el Evangelio iba creciendo de una manera increíble a través del ministerio de Pablo. Pero así como era un lugar muy estratégico en eso, para la divulgación del Evangelio, Pablo, también era un lugar que podría convertirse con tanta facilidad en ese lugar para que también se divulgara la falsa enseñanza en toda esa zona. También. Y Pablo, sabiendo acerca de esto, pues él manda a Timoteo para que mandase a algunos que no enseñase falsa doctrina, dice en el versículo 1. Ahora, tal parece que las palabras del apóstol Pablo se cumplieron. Cuando él fue despedido en el libro de los hechos, en el capítulo 20, en el versículo, en el versículo 29 y 30, tal parece que lo que él había anunciado, la advertencia que había hecho a esta iglesia, a estos ancianos, ahora se había manifestado de una manera tan literal, tan tangible, que los falsos maestros estaban proliferando en esta iglesia. Pablo, en el libro de los hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30, les escribe, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, lobo rapaces, que está hablando a los ancianos, a los maestros, a los pastores de esta iglesia, y les dice, después de que yo, para hablar de este lugar, me vaya a otro lugar donde el Espíritu Santo me direccione y me lleve, de este lugar van a entrar, en medio de vosotros, lobo rapaces, falsos profetas, parece que esos son externos, o sea, llegan de fuera, llegan de fuera, buscan una oportunidad para hablar, y empiezan a pretendir, empiezan a engañar a la congregación, y dice que no van a perdonar el rebaño. Y en el versículo 30 dice, y de vosotros mismos, o sea, de esta misma congregación, de los efecios, de esta misma congregación, se levantarán hombres, o sea, esos no son de los que llegan de fuera, sino de los que se levantan de la misma congregación, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dicen, se van a levantar hombres perversos que van a hablar cosas pervertidas con el propósito de estar arrastrando a los discípulos hacia el Gale. Y la verdad que cuando ya llegamos a Timoteo, a la primera carta, a la segunda carta, nos damos cuenta que efectivamente eso que el apóstol Pablo había anunciado anteriormente, se estaba cumpliendo en ese momento. Hombres perversos. Entonces, había una desviación doctrinal, y es con el punto que quiero iniciar, la desviación doctrinal de las falsas enseñanzas. Pablo instruye a Timoteo, para que se quede, para que mande a algunos, a que no enseñen, a que no enseñen diferente doctrina. Lo que dice Pablo a Timoteo, es que mande a algunos, para que no enseñen cosas, este, diferentes a lo que se ha enseñado. Se estaba enseñando diferente a lo que Pablo por tres años y tres meses enseñó en este lugar. Cuando Pablo estuvo en esta iglesia, él enseñó todo el consejo de Dios. El último libro de los Hechos, capítulo 20, dice que no han rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Pablo enseñó el consejo de Dios, la doctrina, que él aprendió de Cristo. Y aquí se estaba enseñando algo diferente. Era diferente a que el mismo libro de Timoteo nos dice, en capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sagas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enfanecido, nada sabe y debida acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen infilias, retos, blasfemias, malas sospechas. Esto es lo que estaba sucediendo. Se habían alejado de las sanas palabras del Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, de esa doctrina que lleva a una vida viadosa, a esa doctrina que lo impulsa a uno a ser más santo, a ser más viadoso, a someterse a la voluntad de Dios, a vivir para la gloria de Cristo. Se habían apartado de esto. Esto, hermanos, es lo que vemos, pero ¿quién son estos que están enseñando? Pablo dice que son algunos, algunos. Pablo no da nombres específicos de quién estaba enseñando estas diferentes doctrinas, pero seguramente entre estos estaba lo que dice el versículo 20, Emineo y Alejandro, a los cuales se triunfa a Satanás para que aprendan a novas de mal. Pareciera como que ellos eran los cabecillas principales con otros que estaban proliferando esta falsa enseñanza. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que estos falsos maestros estaban enseñando enseñando y estarán desviando a la congregación de la doctrina de Cristo que lo ha enseñado Pablo? Pablo, mire, el apóstol Pablo hace un saludo, o da un saludo, en la primera, más bien en la primera, sí, en la primera carta de los proyectos, en el capítulo 16, en el capítulo 19, habla sobre este, aquí en la iglesia, los saluda, estos están en Éfeso, en ese momento, y Pablo dice, a Pile Cicida y a la iglesia que está en su casa. Es muy probable que las iglesias en Éfeso se reunían en las casas. Entonces, al reunirse en las casas, eso sería, estos maestros que se levantaron, miraron una buena oportunidad para estar, este, centrando la mentira en esta iglesia, en la misma casa. Nosotros aquí tenemos la costumbre de venirnos en las casas en el tiempo del invierno. Y allí estamos, evidentes, siervos, allí dando la instrucción. Es como si alguien que les damos la oportunidad de que enseñe en un grupo de hogar, y en ese momento dice, yo encuentro una oportunidad bien, este, bien, este, bien grande para empezar a introducir mis propias enseñanzas, que les voy a enseñar a los hermanos, este, doctrina diferente, poco a poquito los voy, este, llevando hacia esto. Eso es lo que posiblemente pasó, hermanos, pasó aquí en esa congregación. Que buscaron esa oportunidad para estar introduciendo sus falsas enseñanzas. Ahora, ¿qué les escribe Pablo? Les dice que no presten atención a fábulas y a genealogías, en el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Les escribe Pablo a esta iglesia. Ahora, fábulas. ¿Qué son fábulas? Todos sabemos, es obvio lo que es una fábula. Una fábula es un mito. Una fábula es un cuento ficticio. Es una leyenda. Es algo que no es verdadero. Eso es una fábula. Mitos, cuentos. Esto es lo que se enseñaba en esa congregación como parte de estos maestros. Y a las personas, tristemente, les gustan los mitos y les gustan los cuentos. Hace tiempo, ya no sé cuántos años aproximadamente, salió una película llamada El Código Da Vinci. ¿Verdad? Y fue una película que causó mucho recuelo. Y porque traía un mensaje que iba a sacudir las fibras de la iglesia cristiana, cristianismo. Y porque iba a ser muchas revelaciones en las cuales íbamos a ser cinturados nosotros como cristianos. Porque quizás estábamos nosotros creyendo. Porque claramente cosas que en verdad no eran así. ¿Y qué pasó, hermanos? Muchos vieron esa película. Mucha gente, mucha gente, mucha gente creyó eso. Creyó en ese cuento. Esa novela. Al final de parte sea una novela. De parte de, 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 bueno, el sector que las señores la llevaron a la televisión. Creyeron esa novela. Y muchos siguen creyendo esa novela. ¿Por qué? Porque la novela mostraba acerca de un Cristo diferente al que nosotros creemos. un Cristo que supuestamente dejó una descendencia que tuvo por mujer a María Magdalena. Y con él, con esa mujer, tuvo una descendencia que era el Santo Obrea, que se estaba buscando y tantas, este, barbaridades que proyectaba esta cinta, esta película. Y muchos creyeron. Y quizás hasta muchos siguen creyendo lo mismo. ¿Qué es? Es un cuento, es un mito, es una fábula. No es verdad. Otros creen cosas como sale el evangelio prohibido de, de Tomás o de Judas. ¿Qué era? De Tomás. De Tomás, sí, sí. De Tomás. Y lo ven, y ven, es un canal de televisión que está proyectando, que está proyectando esas cosas. Y luego salen algunos eruditos, entre comillas, para dar aportaciones, comentarios sobre eso. Y la gente dice, ah, sí siento lo que dice este evangelio apócrifo, escurio. Sí siento lo que dice. Ah, que creen a bastantes documentos históricos, apócrifos, que no son verdad, los creen y los abrazan y a muchos los desvían de la verdad. ¿Por qué? Porque creen en los cuentos, porque creen en las fábulas, en los mitos. Esto es lo que se enseñaba, pues, en este, está enseñando. Pablo se refiere a esos mitos y, bueno, habla también de genealogías, pero puede ser lo mismo. Genealogías son que empiezan a rastrear desde una persona su descendencia, sus ancestros de una persona, hasta llegar hasta el principio de la fundación del mundo. Y no solamente hasta allí, sino que a otras dan aspectos celestiales, celestiales. Los judíos son muy buenos para tejer las genealogías, para escoger un personaje y llevarlo hasta el último, para darle una cierta importancia a eso que ellos hacen. Encontramos en la escritura genealogías que el Espíritu Santo quiso que nosotros conociéramos como la genealogía de Jesucristo. Es una genealogía verdadera que el Espíritu Santo permitió que allí estuviera para que nosotros nos demos cuenta de quiénes son sus, este, sus antepasados para confirmar sus credenciales pesiáricas, para enseñar en verdad que Cristo fue un hombre, que el Espíritu y yo aquí en la tierra, un hombre como nosotros, y Jesús, sus antepasados, viene desde la fundación del mundo con toda la genealogía así que ordenada por el Espíritu Santo. Pero aquí se enseñaban otro tipo de cosas, se rastreaban las generaciones, hermanos, en otras palabras. Eso es lo que sucedía. Ahora no se refiere a este tipo de mitos y de genealogías, este, como cuentos de viejas. En 1 Timoteo 4, versículo 7, dice, desecha, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Estas genealogías tenían un carácter judaico, al menos, del judaísmo. Porque en Tito, en Tito capítulo 1, versículo 14, le está sirviendo también a Timoteo, a Tito, lo que estaba sucediendo también en Crenca, dice, no va teniendo a fábulas judaicas de abandonamientos de hombres que se apartan de la verdad. Una cosa sí quiero decirles, que este tipo de mitos, de fábulas, de enseñanza, de rastrear generaciones, de toda esa base de enseñanza, el apóstol Pablo dice en 4, en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas demonios. Eso dice Pablo, muchos se van a apartar de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas demonios. Toda doctrina que no se conforma a lo que se ha anunciado, a lo que está en la palabra de Dios, al contenido del Evangelio, se puede clasificar como una doctrina demoniaca. La verdad. Suena fuerte, pero esa es la verdad. Una doctrina demoniaca. Todo lo que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Entonces, estas fábulas y generogías eran narraciones vegetarias o que se, en un aspecto de leyenda, que se añadían a los relatos fíblicos del Antiguo Testamento. Son especulaciones que suplentaban la palabra de Dios. Eso es lo que hacían. Quitaban la palabra de Dios por enseñar esas leyendas y que los añadían a todo lo que aconteció en el Nuevo Testamento. En verdad, hermanos, no sabemos con exactitud qué es todo lo que contenía esta falsa enseñanza que el apóstol Pablo está combatiendo a través de Timoteo. Está fuera de nuestro alcance, o sea, no lo entendemos en verdad. Debe admitirse que el apóstol Pablo solamente se limita a decirnos que son cuentos, que son mitos, son fábulas, pero no nos da así como todo lo suficiente que nosotros quisiéramos saber sobre lo que contenía esto. Pero vuelvo a recargar, estas eran contenas de demonios. Eran contenas de viajes. Dice aquí, no presten atención, no presten atención. Esta es una aplicación para hoy, igual que para lo que decía en aquel entonces. Muchas personas, tristemente, prestan atención, más bien están tan ansiosas, tan tan ansiosos de dar la bienvenida a todo lo que es nuevo y diferente. Prestan atención a lo novedoso, a lo que atrae, a lo que llama, a lo que es nuevo. Prestan esto. Y cuantas veces no hemos visto que iglesias han prestado atención a lo novedoso, a lo diferente y que empezaron pregando el Evangelio correcto y después ustedes ya los ven metidos en toda clase de doctrinas extrañas. ¿Por qué? Porque prestan atención. Le dan la bienvenida. Les llaman. Miren, le voy a poner un ejemplo. Alguien viene y les habla en hebreo y en español. Y desde aquí del público les empieza a hablar en hebreo y español, hace una mixta así. Y luego usa una quipa, un gorrito aquí, aquí en la cabeza. Y luego les empieza a hablar sobre las fiestas judías con todos sus decales. Y luego usa un cuerno también. Y es posible que se ponga una barba. Y luego se ponga así como un malto aquí. Empieza a hablarles y que hacen muchos que dan tan asombrados, tan impactados de decir, wow, ese hombre cómo habla, sabiduría. De veras, cómo entiende, cómo sabe tantas cosas. Y son atraídos por esta clase muchas veces de personajes que los arrastran hacia el error. ¿Por qué? Porque le dan la bienvenida a lo nuevo, a lo diferente, a todo aquello que es algo que nos asombra, que nos impacta. Eso es lo que sucede. Dejan lo antiguo, o sea, lo bíblico, la palabra, para irse hacia lo nuevo. Otros hermanos van a buscar de algo diferente a la doctrina que aprendieron. Por ejemplo, ¿qué tal de aquellos que van detrás de un búlpito humanista, donde la soberanía de Dios ha dado paso a el poder del hombre? Donde la frase más recurrente es, por repetir antes, tú eres, tú vales mucho, tú eres importante, todo está diseñado para ti. Y donde se enseña un evangelio sentado únicamente en las emociones del hombre. Y se deja a un lado de enseñar este, la enseñanza de la soberanía de Dios, de su carácter, de todas las cosas. Y muchos van detrás de un búlpito así humanista. Y quizás ven hasta en internet hombres o mujeres que se prefieren amarse en un búlpito, hablándoles, hablándoles solamente a sus necesidades, enfocándose a estas cosas, llevándolos solamente a lo que ellos quieren, pero nunca llevándolos hacia la gloria de Dios, hacia exaltar a Cristo. Muchos van detrás de eso. Este hermano, hermana, este hombre habla súper bonito, habla bien hermoso, y habla tan cariñoso que sentimos como que nuestro corazón se llena de ternura y se conmueve con todo lo que dicen. Pero son puras enseñanzas, hermanos, que están centradas en el hombre. Un búlpito humanista. Y no es un, no es un, no es un, no, 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 bueno, va atrás de esto. Y es por eso que vemos, cuando alguien es dispuesto aquí a la enseñanza, y dicen, en esa iglesia enseña pura doctrina, enseña teología, enseña todo este tipo de cosas que son tan tediosas o difíciles de comprender para nosotros, y que dicen, ¿cómo vamos a desentuar? ¿Verdad? Donde nos van a decir, tú eres importante, tú eres un periódico, tú mereces todo. Todo el mundo merece que esté a sus pies, tú mereces estas cosas. ¿Verdad? Y eso es tan activo y amativo que muchos van detrás de esto. Por eso, muchos lugares están llenos de personas así, porque es un cúlpito humanista, lamentablemente. No es un cúlpito bíblico, que está fundamentado en la palabra de Dios. Otros van detrás de una experiencia personal, en cuanto más va para todos al mejor. Dicen, vamos a las experiencias, vamos a sentir bonito, vamos a llorar, vamos a poner nuestras emociones, vamos a bailar de una manera frenética, de una manera que entremos como en un trance, en una crisis, en lugares así. Y es una experiencia tan grande que muchos van a buscar ese tipo de lugares. Y ponen la experiencia por encima de la palabra de Dios. O sea, le están dando la bienvenida a lo nuevo, a lo jovedoso. Y la escritura dice que no debemos de prestar atención a doctrina diferente, a fábulas, a tecnologías interminables. Aquí hay otras adopciones diferentes, producen novenoso. Ahora, ¿qué hace la falsa doctrina, el resultado de la falsa doctrina en el versículo 4? Ponga su atención allí en el versículo 4. Ni presten atención a fábulas, a tecnologías interminables, que acarreran disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Miren, con este tipo de cuentos, fábulas, dicticias, de nietas, ¿qué es lo que hacen? Desvían la atención de la fe, necesaria para la implicación en la obra de Dios. ¿Cómo lo hacen? Creando disputas. Disputas, peleas, debates, y este tipo de cosas. La Biblia textual traduce aquí este versículo de la siguiente manera. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que dan pie a especulaciones, más que a la realización del plan de Dios por la fe. la palabra que se usa aquí para erigir. Es una palabra que significa construir e elegir. Es una palabra que nos da ese sentido de construcción y levantar. Lo que el apóstol Pablo prácticamente nos está enseñando es que estas doctrinas falsas crean disputas en vez de que estén edificando, construyendo en el plan de Dios. En otras palabras, en vez de que estén aumentando en la fe, en la fe, creciendo en la fe, los paralizan y los tienen allí solamente debatiendo y veniendo el tiempo. Dios busca que nuestra fe aumente, que nuestra fe se construya, que nuestra fe se entique. Eso es lo que busca Cristo. Todo cristiano tiene que estar creciendo en la fe. Todo cristiano debe de crecer. Este es el plan de Dios para el cristiano, es el plan de Dios para las iglesias también. Que crezcamos, nos desarrollemos. Un cristiano que no crece en fe, es un cristiano enfermo, es un cristiano que hay un problema en él. Y más vale que atiende a ese cristiano ese problema que no lo deja crecer en fe. Una iglesia que no crece también en fe. Una iglesia que no se va edificando, también es una iglesia que está enferma y se tiene que atender con urgencia qué es aquello que está deteniendo el crecimiento en una iglesia. Aquí, hermanos, como les comento, Dios busca nuestro crecimiento. Estas especulaciones no tienen nada que ver con la obra de Dios en cuanto al crecimiento, porque es puro intelectualismo humano. Hay muchos que les gusta solamente conocer y conocer. Puras especulaciones, puras especulaciones. Pero no es así. Nosotros debemos de crecer. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios usa para que la iglesia, para que la iglesia no crezca? ¿Cuál es el medio? Dios busca crecimiento en nosotros. Por la misma palabra, contéstanos. ¿Qué es lo que nos hace crecer en fe? Dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dios dice, desea, como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Desea, como niños, la leche espiritual no adulterada. La cual, por la cual, o más bien, para que no ella crezca, para salvación. ¿Qué es lo que nos hace crecer a nosotros en la fe? Bueno, a usted va a hacer crecer las experiencias difíciles que pasan en fe. Las pruebas, las dificultades, las simulaciones. Todo eso es para que nosotros crezcamos en fe. Es uno de los propósitos que Dios tiene. Entonces, si Dios nos manda a nosotros pruebas, dificultades, atribuaciones, es que Dios quiere que nosotros crezcamos en fe. Pero también Él quiere que nosotros crezcamos en fe en cuanto a conocer a Dios. En cuanto a conocerle más y más a Él. ¿Y cuál es el medio que nosotros vamos a tener para poder crecer? Esta palabra de Dios. Es, son las escrituras. Por eso, desde este púlpito, se tiene el compromiso de anunciar, de criticar la palabra de Dios constantemente, semana tras semana, porque sabemos, estamos convencidos, que es el medio que Dios utiliza para que la iglesia crezca, para que usted crezca en la fe. Usted necesita conocer más a Dios, necesita conocer la fe, ese compenso de la doctrina que engloba todo lo que Dios ha dicho. Usted necesita conocerlo. ¿Y cómo va a ser? A través de la palabra de Dios. El pararse aquí y especular solamente, y dar especulaciones, y estar perdiendo el tiempo en cosas que no son relevantes, que no son importantes para el crecimiento de la palabra de Dios, lo que hace para el crecimiento de la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces, no tenemos nosotros por qué estar perdiendo el tiempo con esas cosas. Necesitamos nosotros llegar a la palabra de Dios y exponerla a la congregación, exponerla a ustedes para que ustedes crezcan en fe. ¿Qué necesita? ¿Usted necesitará, acaso, que yo le diga, a ver, hermanos, ¿de qué color son los caballos en el cielo? ¿Por qué no nos ponemos a investigar, verdad? Investigar y a ver si hay algún dato de alguien que nos dice, ¿de qué color son los caballos en el cielo? ¿Y qué clases de caballos hay? Una vez en una célula, a ti les hace esa pregunta, ¿de qué color son los caballos y qué clase de caballos hay en el cielo? No sé, a la mujer era algo muy importante para la persona que preguntó, pero que nosotros nos pongamos a investigar sobre qué caballos, qué clase de caballos hay en el cielo, y de qué color son, ¿de qué le sirve? ¿Eso le ayuda a crecer en su fe? ¿Verdad que no? Pero si llegamos y le enseñamos lo que la palabra de Dios dice, respecto a Dios, respecto a la iglesia, respecto a la salvación, respecto a la vida cristiana, respecto a Cristo, respecto al Espíritu Santo, respecto a lo que sucede en este mundo, usted va a crecer en fe. Entonces, la falsa enseñanza, esa era lo que solamente llevaba a la red de tiempo a través de las funciones interminables. Aquí vamos a dedicar la palabra de Dios, porque creemos que es lo que usted necesita, lo que yo necesito para su crecimiento espiritual. Y por eso también llevamos a cabo los discípulos, estamos diciendo un nuevo tema del discípulo espiritual, para que ustedes vengan y entiendan lo importante que es el discípulo en la vida de un cristiano. El discípulo es para que usted sea supuesto a la palabra de Dios, para que usted entienda el mensaje de Cristo para su vida. Esto es el discípulo, para hacernos crecer en fe y al final llevarnos a la imagen de Cristo, el Señor. Esto es el propósito de que seamos semejantes a Él. La vida eterna que se alcanza por la gracia, mediante la fe, no se establece, hermanos, por especulaciones, como le acabo de mencionar, de lo que estaba sucediendo en aquel entonces, humanas, sino por la poderosa palabra de nuestro Dios. Quien es un verdadero maestro, quien es un verdadero maestro, mira a Biblia, enseña la palabra de verdad, es un administrador de los misterios de Dios, un maestro genuino, verdadero, le va a enseñar la palabra de Dios, le va a venir a hablar de las escrituras, no le va a venir a hablar de su vida personal, no va a utilizar el púlpito para estar hablando de sus cosas personales, vamos a ver el púlpito para exponer de una manera fiel, la verdad de la palabra. Es alguien que va a enseñar el misterio de Dios, como fiel administrador, eso es lo que hace. Tristemente, en muchos lugares, no hay palabra de Dios, no hay enseñanza sólida, no hay enseñanza de las escrituras, y solamente alguien se para y empieza a contar, de esta semana, hermano, me pasó eso y eso y aquello, y luego, bla, 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 y todas las historias. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que vamos a llegar, abra sus Biblias, estamos en este capítulo, vamos a analizar, vamos a hablar lo que Dios quiere hablarnos en este día. Vamos a ser expuestos a la palabra de Dios por un maestro fiel y genuino. Vamos a ser expuestos a la verdad. Estos maestros en la iglesia de Egeso no deberían, y muchos, no deberían estar dando atención a temas tan vacíos como fábulas, repito, ideologías, sino deberían estar dando atención a las grandes verdades de la fe cristiana que traen una bendición y un aumento de la fe en Cristo. ¿A qué se le debe dar atención, hermanos? A las verdades fundamentales de la palabra de nuestro Dios. No le da atención a lo que sale en programas de historia como alienígenas ancestrales. Y luego llegan y dicen, es que dicen que Cristo era una alienígena, ¿verdad? Y que Cristo era una alienígena y que todo esto que pasa, y ahí están, dando atención aquí. Y, hermanos, no debemos darle atención a eso, ¿verdad? Y yo sé que a muchos les gusta, quizás porque la curiosidad, la comenzó de ver y escuchar, y dicen, ah, a ver qué dicen. Y cuidado, si hay que estar desinventado, la fe empieza a tener dudas, empieza a tener ese tipo de problemas, y el último va a creer que Cristo era un extraterrestre y que se fue en un patrillo volador y tantas barbaridades, dificultaciones horribles que se levantan en contra de la verdad. No debe dar atención, debe dar atención a las verdades fundamentales de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? El Evangelio. ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios a través de sus atributos. ¿Qué necesitamos? Conocer acerca de la salvación. ¿Qué necesitamos? Conocer acerca de la evangelización. Todo lo que dice la palabra de Dios, a esto debemos dar atención. Versículo 5 El propósito de este mandamiento conducir a la práctica del amor verdadero. Dice el verso 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no vigila. Lo primero que les quiero decir en cuanto a este versículo es que los falsos maestros tenían una motivación diferente al amor para enseñar. Repito una vez más los falsos maestros tenían una motivación diferente al amor para enseñar. ¿Qué hacían los falsos maestros? Los falsos maestros no eran impulsados por amor. Más bien los falsos maestros buscaban hacerse un hombre tenían deseos de ganar poder y prestigio. Versículo 7 Queriendo ser doctores de la ley sin entender de lo que habla y de lo que afirma y de lo que afirma. ¿Qué pasa? Tales personas se habían desviado del propósito este principal de honrar a Dios y edificar a la iglesia. Estos falsos maestros buscaban gloria personal como ocurrían con los rabinos del judaísmo. Tales maestros traían las influencias del judaísmo de las formas y tradiciones donde los judíos le daban mucha importancia a los títulos a los nombres. Entonces ¿qué buscaban los falsos maestros? Darle crear su nombre para tener o no tener prestigio delante de los demás. No dice el mismo Cristo en los evangelios que a ellos les gusta que les llames rabi que les llames maestros pero uno que es nuestro maestro ¿verdad? El Cristo dijo. Entonces los falsos maestros quieren hacer crecer su nombre para tener poder para tener honor para tener prestigio aquí dicen queriendo ser doctores de la ley o sea se daban a ir esta grandeza de que eran entendidos de la ley de Dios pero dice Pablo ni siquiera pueden entender lo que hablan de lo que afirman eso es lo que buscan un falso maestro no es motivado por enseñar por predicar la palabra por el amor sino que tiene sus motivaciones incorrectas para hacerlo la verdad ahora estos falsos maestros no estaban lo suficientemente instruidos dice la escritura más adelante en este libro que el siervo de Dios debe ser apto para enseñar y esos maestros no estaban siendo aptos para enseñar no estaban no estaban lo suficientemente instruidos en la enseñanza para ser maestros enseñaban doctrinas que no estaban conformes con el sanamiento de Cristo al evangelio predicado por los apóstoles eso es lo que hacían porque nadie bueno más bien porque no cualquiera puede venir y enseñar a la iglesia porque debe estar destruido en la palabra en las escrituras conocer bien la doctrina la teología las enseñanzas de Dios de todo debe estar destruido muchos buscan fúlpicos que apenas son recientos y ya quieren tener como cierto reconocimiento y quieren enseñar sin embargo los que comparten el evangelio aquí en este púlpico vienen toda su vida estudiando la palabra de Dios no es un ñófito no son ignorantes de las escrituras hablábamos ¿cuánto se estudia para ser abogado? ¿cuánto se estudia para ser contador? ¿cuánto se estudia para ser maestro? cinco años ¿verdad? cinco años se estudia para ser o ni siquiera hacer una maestría por dos o dos años se estudia y ya se necesita el trabajo ¿cuánto se necesita para ser maestro de la Biblia? tengo quince años estudiando la vida hermanos tiene no sé veinte años tiene treinta años estudiando la palabra de Dios semana tras semana es un estudio que no va a terminar hasta que uno muera la verdad que sí no es que dice ya estudié la Biblia la leí cinco veces y ya esto puedo enseñar día tras día semana tras semana estar estudiando 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 es un libro que no se deja estudiar jamás debe ser alguien que debe estar instruido la palabra de Dios entonces estos falsos pues obviamente no no eran instruidos enseñaban ejecutadamente a ellos les gustaban los títulos los títulos solamente estamos en contra de los títulos académicos en cuanto a la fe cristiana que alguien sea licenciado en etiología que alguien sea doctor en etiología doctor en divinidades doctor en misiones estamos en contra de eso no estamos en contra de eso lo que sí a lo cual sí nos oponemos es el espíritu de orgullo que nos llega a tales personas muchas veces para ser para exhibirse delante de los demás a eso es lo que nos oponemos es un orgullo que genera en muchos por tener muchos títulos académicos por ser teólogo por ser no ser doctor de nada que se llega a lo máximo en las escrituras puede ser motivado por el orgullo para que lo reconozcan para moverse entre la élite de los que saben a los de los sabios de los entendidos según los círculos evangelistas y cuánto orgullo se ve muchas veces que debe tener mucho cuidado el maestro cristiano que eso no sea su motivación principal para sobresalir de los demás y ser reconocido en una conferencia ser este o sea protagonismo en un congreso no sino que si va a instruir es porque va a instruir para enseñar al pueblo de Dios por amor con humildad no con los desgracimientos aún hermanos hay muchos que quizás dicen a mi no me llame a mi no me llame este el hermano Pedro no a mi llame el doctor Ventura bueno temas geológicos ¿verdad? doctor en teología lo presentan así llame así doctor no me haces llamando con mi hermano así con el hermano Josué el hermano Beto el hermano José Luis no llame como consultor en teología mucha gente les gusta eso ¿verdad que les gusta eso? que les llamen así pues que la iglesia no es así hermanos la iglesia es diferente la verdad hay gente se debe tener cuidado con el orgullo porque esto es lo que hacían los abastos maestros ahora continuamos con lo que dice el verso 5 la verdadera enseñanza el verdadero maestro el maestro genuino siempre va a ser cumplido por el amor va a enseñar por amor no por motivaciones incorrectas porque el verdadero cristiano va a tener un amor personal hacia Dios ¿por qué va a enseñar? porque ama a Dios porque Dios se lo ha mandado porque Dios lo ha comisionado para que hable la palabra en amor en obedece a Dios va a hablar va a enseñar lo va a hacer por amor para el maestro este bíblico genuino es un deleite hacer lo que Dios ordena en cuanto a la enseñanza como un buen administrador del ministerio de Dios para él es una delicia es algo que lo hace porque ama tanto a Dios que quiere darle alimento a su pueblo al pueblo de Dios pero también lo hace por amor hacia los demás la verdadera enseñanza siempre va a estar motivada por el amor hacia los demás es un profundo alegro por la prioridad de los hermanos un deseo de bienestar un deseo de bendición para los bendidos del Señor lo que busca el verdadero maestro es que Cristo sea coronado en ustedes como dice Jalatas 4.19 y como dice Colosenses 1.28 así enseñamos a todo hombre para presentar perfecto a Cristo y el otro pasaje dice hasta que Cristo se ha formado en ustedes el verdadero maestro lo hace con esa motivación porque los ama porque quiere verlos caminar de una forma que ustedes vayan asemejándose a Cristo para bien con eso lo va a hacer por el amor no por motivaciones equivocadas no lo va a hacer por dinero tampoco por dinero no por ganancia deshonesta el verdadero amor lo va a llevar al maestro vinico se le mata que permite sobre no se le mata que permite sobre el amor sino que lo haga con amor no se le lleva a que muestre una teología del amor sino que hable del amor mismo siempre el maestro bíblico lo va a hacer porque ama a Dios porque ama a la iglesia porque ama a las personas si no lo hace viene siendo con un metal que resuena solamente como sí por lo que repite y que solamente hace menos si se predica enseñanza sin amor ahora la verdadera identificación de un hijo de Dios de un maestro no está en lo que cree sino en el amor que manifiesta hacia los demás no es lo que creemos hermanos lo que nos hace hijos de Dios bueno tiene que ver con una buena enseñanza con Jesús de la fe de creer avanzando bien pero lo que realmente manifiesta que nosotros somos hijos de Dios es el amor hacia los demás igual 13 versículo 35 en eso conocerán que todos son mis discípulos cuando tengáis amor unos o por otros eso es lo que dice la palabra amor unos por otros y el amor debe expresarse desde aquí desde aquí para allá y de allá para allá también verdad así lo dice este amor hermanos nace de un corazón puro dice de un corazón limpio de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo en el 1736 el Espíritu Santo dice que Dios cambió nuestro corazón de carne pero no nuestro corazón de tierra lo cambió y que puso en los otros un corazón nuevo eso es lo que puso Dios no prepara el viejo corazón por el pecado complecido sino que lo admitía poniendo un nuevo corazón en su lugar a su vez este nuevo corazón produce el fruto del Espíritu Santo también entonces la verdad es que Dios tiene que nacer de un corazón puro regenerado en verdad eso es lo que le faltaba a estos falsos maestros mi corazón lo hacían con malas intenciones y una buena conciencia también hermanos dice el círculo 5 una buena conciencia en cuanto a la enseñanza genuina bueno de la conciencia es algo que debe tener el cristiano muy en cuenta porque la conciencia Dios no la dio y que puso Dios en la conciencia su ley que hace la conciencia nos acusa o nos defiende verdad entonces un corazón puro es lo que les comentaba pero una conciencia buena conciencia es aquel que tiene una conciencia que no lo acusa tanto en pensamientos y acciones que le da libertad para hablar de una conciencia buena es que usted sabe que sus pensamientos lo que enseña son correctos sus acciones son correctas de tal manera que usted tiene la libertad para hablar para hablar para enseñar porque sabe que usted está caminando correctamente caminando en obediencia delante de Dios que difícil es hablar con una conciencia acusadora que difícil es hablar porque muchos no hablan con libertad no solamente aquí en el púlpito o aquí en la iglesia o con sus familiares o en cualquier lugar ¿saben por qué? porque hay una conciencia acusadora que dicen no es que yo no tengo buen testimonio mis acciones no son las correctas mis acciones no dicen lo contrario a lo que yo predico entonces no tienen la libertad de hablar ¿por qué? porque la conciencia está acusada no es una buena conciencia en ese momento los falsos maestros tenían una conciencia acusadora tenían una pero aunque la tenían tenían una conciencia cautelizada aquí en esta misma carta capítulo 4 versículo 2 nos dicen que teniendo la conciencia cautelizada ¿qué la tenían? dura la tenían decarbonizada así como cuando usted pone el bistec le pone y luego lo voltea lo ve todo chamuscado así dorado esa es la conciencia cautelizada de los maestros es una conciencia que se capitaliza que pierde la sensibilidad que no siente que ha parado la voz del Espíritu Santo en su vida es una conciencia que ha perdido la sensibilidad simplemente y qué difícil y qué trágico es que alguien pierda pierda esa voz de la conciencia que el Espíritu Santo obra a través de esto y ya no ya no da caso que ya no sienta que pierda toda sensibilidad y que su conciencia se capitalice eso es trágico para un cristiano una conciencia que ya no siente una conciencia que al principio sentía poquito pero después fue menos después fue menos y al final se dejó de sentir perdió la sensibilidad a la voz de Dios a la voz del Espíritu Santo pues la verdad de la enseñanza se basa en una buena conciencia que tiene libertad porque porque sus pensamientos y acciones son correctos y finalmente vamos a una fe sincera la enseñanza la enseñanza correcta viene de una fe sincera sinceramente es una fe en la cual no hay hipocresías no hay hipocresías hay sinceridad su característica de alguien que enseña la verdad la doctrina correcta es que es sincero en encontrar la verdad y también es sincero en enseñarla esta fe verdadera no produce dificultades ni problemas en la iglesia no produce al contrario esta fe verdadera va a impedir una enseñanza distorsionada porque únicamente esta fe sincera se ajusta a la palabra de Dios como norma como ley así es como se va a enseñar entonces en los falsos maestros no había pretensiones para un libro diferentes que distorsionaban la verdad de Dios pero dice Pablo en el versículo 6 de los cuales desviándose algunos ¿de qué se desviaron? del amor de un corazón bueno que nacieron un corazón limpio de una buena conciencia y de una fe no regida de estos se apartaron de estos maestros y por eso no he estado en las condiciones para poder enseñar al pueblo de Dios a la iglesia en aquel tiempo y lo único que puede suceder para nosotros conclusión hermanos conclusión vamos a terminar ¿cuál es nuestro deber ante la doctrina falsa? ¿cuál debe ser el deber del siervo de Dios? ¿del pastor? ¿del anciano? ¿y cuál es el deber de la iglesia? bueno nuestro deber en cuanto a la doctrina falsa el deber del siervo verdadero es que se va a poner en acción en contra del error porque cuando Pablo le dice como te rogué a mí significa ponte en acción ponte este a trabajar en esto que es necesario que tú combatas a que tú tengas un carácter que te impide confrontar a los falsos maestros ponte en acción no permitas que el error se propague dentro de la iglesia entonces un siervo de verdadero siempre se va a poner en acción para combatir el error la falsa enseñanza número dos el maestro el siervo terminó va a enseñar por amor va a enseñar hermanos por amor enseña no tiene otras motivaciones es el amor que lo motiva alguien ha dicho a ver ustedes como pastores ¿por qué pierden tanto tiempo en ir van para allá para acá les pagan algo y la respuesta es no 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 recibe uno nada nada recibe uno uno ponte de su gasolina uno ponte de su recursos para ir a enseñar a ángel de veras lo hace por amor ¿verdad? eso recuerda a un pastor llamado yo iba a caer a un pastor lo conocen uno de sus frédicas dijo me invitaron a la iglesia a predicar y no recibí ni siquiera para pastores no es que yo fuera para pedir o recibir algo ¿verdad? para recibir algo pero no recibí sino le dieron a invitar volveré a ir a la iglesia ¿por qué? porque yo enseño por amor enseño por amor no por otros motivos eso va a suceder el verdadero maestro para enseñar para llevar la palabra a sus hogares a sus vidas si no tiene pues hasta el tránsito va a ir va a buscar la forma de llegar a ustedes es por el amor no por otras motivaciones entonces que se quede claro que el amor es el que motiva a enseñar de una manera completa el maestro verdadero va a edificar a la iglesia no lo va a llevar a los mitos no lo va a llevar a las especulaciones no lo va a llevar a las leyendas sino que lo va a edificar ¿con qué? con la palabra de Dios su propósito es llegar y predicar la palabra del Señor para que ustedes crezcan en la fe iglesia ¿cuál es su cuál es su su deber la falsa doctrina? no dejes seducirse por enseñanzas novedosas o diferentes no dejes que esto los buscan que los traigan por muy novedoso que lo atractivo que parezcan apérese a la doctrina bíblica a la cena antigua apérese a esto no vaya sobre lo novedoso número dos no discuta ni entre en temas en temas interminables que no traigan edificación sino más bien vituperio al nombre de Cristo no discuta no pierda el tiempo en discusiones vanas abre la palabra de Dios abre el evangelio predíquelo eso es lo más importante y número tres entender que la doctrina verdadera busca siempre la edificación que usted sea supuesto para crecer en fe para conocirlo para entender más y más ese plan de Dios que tiene para lo que a través de la aplicación del evangelio usted conoce en estas cosas y le pedimos al señor que nos dé el compromiso siempre de estar comprometidos con la verdad del evangelio en este púlpito que usted sea construido a través de esta enseñanza vamos a ver